El cielo es de ceniza, los árboles son blancos, y son negros carbones los retrosos quemados. Tiene sangre seca, la hilera del ocaso, y el papel incoloro del monte está arrugado. El polvo del camino se esconde de los barrancos, está en fuentes tuyas y quieto los remansos. Suelen en gris rojizo, la esquina del rebaño, y la narria materna acaba su rosario. El cielo es de ceniza, los árboles son blancos.